Para oír la voz de Dios, Efesios capítulo 5 El otro día estaba yo manejando en Los Ángeles Y encontré y vi un carro en el freeway Encontré un carro que manejaba ahí en el freeway Y atrás del license plate estaba escrito así No doy porque no tengo Y no tengo porque no doy Fíjense bien, ahí está el detalle No doy porque no tengo Y no tengo porque no doy Con el corazón generoso es cuando Dios te da Es cuando Dios te bendice El pueblo maduro, la mujer madura El hombre maduro, cristiano, cristiano madura No necesita pedirlo, el da automáticamente Para la extensión del reino de Dios Al fin y al cabo hermanos, hermanas Nada hemos traído y nada lo vamos a llevar Ponga esa palabra en su corazón Ponga esa palabra en su corazón Es muy importante que usted entienda Que las misiones, la obra de Dios se hace con oración Y ayuno, pero se hace con las finanzas De un pueblo que sabe y que conoce sus responsabilidades Y su llamado en cuanto a dar Ponga esa palabra en su corazón Si Dios te pide, es porque Él te va a dar Si Él te da, es porque Él te va a pedir No vaya a pedir si usted no va a dar Si usted no da, Él no te lo da Entonces, si Él te va a pedir, es porque Él te va a dar Y si Él te da, es porque Él te va a pedir Es ser de bendición Nosotros mandamos Biblias Libros CDs DVDs Hermanos, a todas las casas que nos piden Al mundo entero que nos pide Personas de bajos recursos que no pueden Cuanto nosotros más bendecimos Más Dios nos da Es la llave, el secreto de tu bendición Efesios, por favor Capítulo 5, por favor Vamos a empezar con el versículo 22 Abra tu mente y abra tu corazón para oír la voz de Dios Efesios 5, 22 Las casadas decen sujetar a sus propios maridos como al Señor Sujeta no es que el hombre es como un dictador Como era Fidel Castro No es como el talibán Recuerde que Dios nos sacó a la mujer debajo de los pies del hombre para estar bajo Él No Nos sacó de la cabeza del hombre para estar sobre Él Nos sacó de su costilla, de su lado, para hacer su ayuda idónea Idónea, no demonia Idónea Entonces, las casadas decen sujetar a sus maridos como al Señor Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo, que es su salvador Así que como la iglesia sujeta a Cristo Así también es que las adolescentes sujetan sus maridos en todo O sea, es una sumisión de ambos Es una sola carne con dos voluntades Una sola carne con dos voluntades Donde hay una sumisión mutua del uno para el otro Para el aprovechamiento del hogar de la familia Mira el versículo 25 Yo sé que es una conferencia para las mujeres solo Pero dice, maridos Amado a vuestra mujer así como Cristo amó la iglesia Y se entregó a sí misma por ahí O sea, la mujer tiene que estar sujeta al marido Pero Dios le pide que el marido solamente dé su vida para su iglesia Por su esposa Solamente eso, nada más Solamente eso Nada más Yo sé que el énfasis es las mujeres Según el corazón de Dios hoy Pero lo que Dios demanda a los esposos Que no están aquí Es mucho más de lo que hemos oído Mucho más de lo que nosotros hemos escuchado De mensajes, de predicaciones, de enseñanzas Mujeres están transformando ahora mismo El mundo para el Señor Jesucristo Las mujeres son valientes Las mujeres para las actividades están siempre Ellas oran, ellas ayunan Ellas buscan al Señor Ellas son mujeres extraordinarias Y aquí tenemos mujeres según el corazón de Dios Usted va a salir distinta Transformada Completamente transformada esta tarde Al oír la palabra de Dios Vamos a orar Y vamos también a orar por las peticiones que están aquí Padre, en el nombre del Señor Jesucristo Te presentamos esas peticiones Y te pedimos que tú Señor Para suplir sus necesidades Y contestar cada petición que está aquí Que tú lo conoces También te pedimos que tú nos hables En el poder de la autoridad de tu palabra Reconociendo que Dios no es nada y nadie Solamente un siervo Y siervo inútil Te pedimos que tú nos hables En el poder de la autoridad de tu nombre Te pedimos eso en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podrías sentar hermanas Por favor Gracias La mujer según el corazón de Dios Según el corazón de Dios Es la mente de Dios Es el propósito de Dios La meta de Dios Pablo dice que tenemos la mente de Cristo La mentalidad de Cristo No somos Cristo Pero tenemos la mentalidad El propósito La meta El amor La entrega La pasión Hay tres instituciones que Dios creó En el mundo Solamente tres Él creó el matrimonio En el huerto del Edén Y el matrimonio lo creó Entre un hombre y una mujer No fue entre dos hombres O entre dos mujeres Hay que dejar claro Es entre un hombre Y una mujer Punto No interesa lo que diga La Corte Suprema A Dios no interesa A Dios no interesa Lo que digan los jueces Y los abogados Dios creó un hombre Y una mujer En el huerto del Edén Y Jesús lo repitió En Mateo 19 Que en el principio Dios creó hombre y mujer No dice que le creó Dos hombres o dos mujeres Para dejar claro el punto Punto Las opiniones de los demás Salen sobrando Las opiniones de los políticos Los jueces Salen sobrando La palabra de Dios Es la autoridad Sobre todo Realmente es la única Autoridad suprema Es la palabra de Dios Segundo Él instituyó El gobierno mal Dios es el que dio Las leyes A los hombres Para gobernar Y tercero Él instituyó Su iglesia Que la Biblia dice Bien claro Edificaré mis iglesias Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Mujeres cristianas Han hecho un cambio Tremendo Alrededor del mundo Dos partes De la tercera Dos partes De la tercera parte De las mujeres De la fuerza misionera De Hudson Taylor Del gran misionero En China Eran señoritas solteras Y eran mujeres De Dios Que estuvieron en China Se tienen que leer Las biografías De los grandes Misioneros Que Dios usó En el pasado Mujeres han cambiado El mundo Para el señor Jesucristo Han cambiado el mundo Para el señor Jesucristo Yo sé que hay hombres Han tenido la permanencia Hay hombres Han sido los pioneros Han predicado Alrededor del mundo Yo sé que los hombres Tienen muchos defectos Y yo sé que las mujeres También las mujeres Tienen muchos defectos Pero los hombres Solamente nosotros Tenemos tres Solo tres defectos Nada más Todo lo que pensamos Todo lo que decimos Y todo lo que hacemos Punto Esos son los únicos Tienen los defectos Que tenemos Ponga esa palabra En su corazón Yo he encontrado En todos los continentes Del mundo Alrededor del mundo Mujeres de Dios Extraordinarias Que han cambiado El mundo Para el señor Jesucristo Mujeres de propósito Mujeres según El corazón de Dios Mujeres de meta Mujeres sabias Mujeres extraordinarias Esposas de pastores O hermanas solamente O mujeres Que han cambiado La historia espiritual En sus naciones De una manera Como usted No tiene idea Usted puede cambiar Tu casa Usted puede cambiar Tu barrio Usted puede cambiar Tu familia Usted puede cambiar Moldear la vida De tus hijos Moldear lo que es La vida de tu esposo Moldear lo que es El futuro de generaciones A través de tu enseñanza Una vez Dos mujeres Dos esposas De pastores Estaban hablando Y entonces Una le dijo A la otra Mi esposo Que es pastora Está muy desanimado Muchas críticas Muchos problemas Creo que él va a dejar El ministerio Y la otra hermana Que estaba costurando Las dos costurando Y la otra pastora También dijo A mi marido A mi marido Le ha estado Yendo bien A la iglesia Ha crecido La membresía De la iglesia Los hermanos Están en el alivamiento Las hermanas Están en el alivamiento No sé Qué podrá estar sucediendo Con tu esposo Y las dos Estaban costurando La primera Que dijo Que su esposa Estaba enfrentando Graves problemas Que estaba a punto De dejar el ministerio Estaba costurando La parte trasera Del pantalón De su esposo La hermana Del cual Su esposo Estaba yendo bien La iglesia Estaba yendo bien Y la iglesia Estaba creciendo Los hermanos En el alivamiento Estaba costurando La parte De las rodillas De su esposo Del pantalón Ahí usted puede Tener la idea De las dos diferencias Uno estaba Solamente sentado Mientras la iglesia Estaba desmoronando Y el otro Estaba de rodillas A tal punto Que estaba gasto Gasto se dice Gastar Gasto Gastar Lo que es Sus pantalones De orar Y de buscar Al Señor La mujer Según el corazón De Dios Primero Ella respeta Su esposo Y ella es De ayuda Idónea Idónea Como yo dije No demonia Idónea Colosenses 3 18 Dice Casadas Estén sujetas A sus maridos Como conviene En el Señor Sujetas Como conviene En el Señor Pero ella No es Para estar sujeta A su marido En lo que aquí Tenemos niños Hay que ser muy sábios En lo que estamos diciendo Para las 3 C Que usted ya sabe Para la casa La cocina Y la otra C No Usted es una persona Usted tiene valor Usted es importante Usted vale más De lo que usted piensa Usted tiene un valor Extraordinario Adentro de usted Fíjate que Jesús confió La tarea De la resurrección Y el mensaje De la resurrección A ningún hombre Excepto María Magdalena Él cuando resistió Le dijo Ve Y di a mis hermanos Y di a Pedro Que los espero En Galilea A María Magdalena Le confió El ministerio De la restauración O sea Las mujeres Tienen la habilidad De cambiar Vidas Una vez Una Madre dijo A su hijo Tienes que ir A la iglesia No quiero Dijo el hijo Tienes que ir A la iglesia No quiero Dijo el hijo Primero Tienes que ir A la iglesia Porque soy tu madre Y yo te mando Segundo El pueblo te ama Y el pueblo te quiere Y tercero Porque tú eres El pastor de la iglesia Las mujeres Tienen la habilidad My friend De traer Un sentido De entendimiento De conocimiento De forjar De moldear Lo que es Sus hijos Su esposo Ese dicho Que hay allá En el mundo Que una mujer De Dios Está detrás De un hombre De Dios Eso no es cierto Eso no es verdad Las mujeres Caminan Al lado De los hombres De Dios Como Damares Y muchas veces Delante De los hombres De Dios Porque Damares Mi esposa Es una mujer Sabia Es una mujer Inteligentísima Fue creada En Cuba Vivió bajo El comunismo De Fidel Castro Pero ella nunca Usó La panoleta roja Que identificaba A los niños Comunistas De Fidel Castro Nunca Se burlaban La escupían En la escuela Pero ella nunca Negó a su señor Dios me dio Una mujer Extraordinaria O sea Dios te da El zapato De tamaño De tu pie Porque Dios Sabía Donde íbamos A llegar Y la mujer Que yo necesitaba Y es una mujer Extraordinaria Una mujer Extraordinaria Que nuestros hijos Fueran enseñados Por ello Debo la educación De Catar Junior A Damares Porque mientras Viajaba alrededor del mundo Ella enseñó a Catar Junior De una manera Extraordinaria Mujeres sabias Que han sido Consejeras A sus esposos Consejeras Lo que es De sus hijos Una vez Una esposa Le dijo A su esposo Que era pastor Cuando vas a predicar Párate bien Parado Detrás del público Para que todos Te vean Abre fuerte Con autoridad Para que todos Te respeten Y hables poco Para que todos Te llamen Sabeduría 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 Está sobre todas Las cosas Todo es Sabeduría Preguntaron a Billy Graham Una vez En Portugal Que era Ruth Graham En su ministerio Antes de que Ella muriera Él dijo Billy Graham Ella es El ministerio No es lo que Ella Lo que ella Representa Ella es El ministerio Pastores Y líderes Y misioneros Y evangelistas Hoy Están en el ministerio Por la sabeduría Por la capacidad Por el consejo Y por la inteligencia De mujeres Extraordinarias De Dios Mujeres Según el corazón De Dios Que supieron Con sabeduría Hablar Guiar Navegar El barco De sus hijos De su casa Y de su esposo Durante tiempos Muy difíciles Segundo Una mujer Según el corazón De Dios Su papel Es dar la luz A los hijos Y ayudar En la educación De la disciplina De los mismos Primero Timoteo Dos Quince Dice Pero se salvará En ganar En los hijos Si permanecieron En la fe En el amor En la santificación Como de eso Usted va a encontrar En el libro De lo que es Proverbios Sobre la disciplina Lord Barnard Fue un hombre Que fue un gran poeta Inglés Pero él No puso en práctica Los consejos De su madre No puso en práctica Al final de su vida Él dijo Estoy lleno Mi vida Lleno de espinas Estoy cosechando Lo que yo planteé No de oído A mi madre Que era cristiana Y hoy Estoy sufriendo Grandemente Y estoy cosechando Lo que yo sembré Damaris moldeó El carácter De Catar y Junior Cuando era chiquita De hecho Catar y Junior Que Catar estudió Psicología Y su maestría Ahora está haciendo Su doctorado Junior estudió Ya economía Universidad Ya se graduó De abogado Ahora Es economista Y abogado Tiene doctorado De jurisprudencia O sea Leyes La constitución Damaris Enseñó A Catar y Junior A leer Español En la Biblia Catar y Junior Eran prohibidos De hablar Inglés En la casa Porque cuando usted Deja a tus hijos Solo hablar inglés En la casa Ellos se van a olvidar De lo que ellos son El día de mañana Y ellos se van a renunciar De lo que ellos Son Es muy feo Que usted Que haya venido De América Central No enseñe a tus hijos Español Porque ellos Nacieron aquí Usted Enseñe Español Es muy feo Usted solo Enseñar inglés Entonces Catar y Junior Hablaban español En la casa Solo no permitidos Hablar inglés Cuando hacían las tareas De la escuela Cuando hacían las tareas Juntos El otro día Estaba yo en una iglesia Y un hermano Vino a comprar Material en la mesa Los libros Y los DVDs Y el hermano Estaba hablando conmigo Y el niño Vio Porque los niños A veces ver Las carácter La capa De los DVDs A veces le llama atención Y le hablaban en inglés I want this one I want this one I want this one Y el padre le dijo Tell him Tell him Dilo 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 Entonces yo empecé A hablar con el niño Y le dije Habla español Y el niño Estaba chiquito Y decía Poquito Hablar español Poquito Poquito Estaba viendo La cara de tortilla Que tenía Mira Dilo De los dos ojos La cara de popusa De tamal Que tenía Mira De los dos ojos Usted No se debe Nunca olvidar De quien usted es Nunca Usted puede haber nacido aquí Usted puede vivir aquí Pero usted no es Americano Ni usted Ni yo Aunque hemos Hecho la ciudadanía El corazón No se hace Ciudadano Nunca Mi corazón Es verde Amarelo De Brasil Yo soy ciudadano De esta nación Yes Tengo los dos pasaportes Cuando voy En un viaje internacional Por ley Hay que presentar Los dos Pero usted Enseñe español A sus hijos Automáticamente Los niños Van a aprender inglés Porque van a escolar inglés Mis hijos hablan Español Hablan lo que es Inglés Y enseñamos el portugués Ellos hablan Y oyen Y pueden entender Tres idiomas Entonces Es muy importante Que usted sepa Así como hizo Damaris Que Damaris Moldeó El carácter De Cátara Y Junior Los moldeó De tal manera Que Cátara y Junior Cuando fueron a la universidad Usted sabe que la universidad Tienen que tomar un curso De un idioma extranjero Sea francés O alemán O español Cuando la maestra Estaba enseñando Allá En el Blackboard Estaba enseñando Yo me llamo Juan Y los americanos Estaban Yo me llamo Juan Cátara y Junior Se levantaron Y le dijeron Maestra Nosotros hablamos Un español perfecto Mi madre es cubana Mi padre es brasileño Nosotros hablamos de ingles Es poner el portugués Pero no tenía acento No teníamos acento Porque nacimos aquí Esa era la prueba Que demoraría un año entero En cinco minutos Y tuviera todo el año free Las tiendas en California Pagan el doble Cuando la persona Habla español Y habla inglés Porque ellos saben Que si una persona llega Y habla español Y la persona Que está vendiendo No habla español Va a perder la venta Entonces las tiendas Los malls Pagan el doble A la persona Que sabe inglés Y que sabe español Al mismo tiempo Entonces usted Enceña a tus hijos Usted no tiene razón De avergonzarse En nada De quien usted es Usted no tiene razón De sentirse menos Tener un complejo De inferioridad De ser menos Que los demás Usted es Lo que es Porque Jesús Le hizo a usted así Porque Dios Le hizo a usted así Usted tiene valor Usted es importante Perguntar a Dwight Lehman Moody Que una mujer Podía ser en el ministerio Moody dijo Si la mujer Para tener hijos Que ella no puede hacer En el ministerio Porque si nosotros Hombres Tuviéramos hijos Nosotros morimos hermanos De veras Yo estuve en el nacimiento De Catery Junior Y yo cancelé Todos mis compromisos Para estar en el nacimiento De Catery Junior Hay aquellos Muy espirituales Yo estaba predicando Ganando alma Cuando mis hijos Nacían No, eso no se llama Espiritualidad Se llama Necedad Usted puede predicar Todos los días Que usted quiera Los hijos no nacen Todos los días Cuando los hijos Crecen el día de mañana Te van a preguntar ¿Dónde tú estabas ¿Dónde tú estabas Cuando yo nací? ¿Qué tú estabas Haciendo cuando yo nací? Porque el orden De las cosas No es Dios El ministerio De la familia No, es Dios Familia Y ministerio Yo cancelé Todos mis compromisos Y estaba ahí Nacimiento de Catery Y nacimiento de Junior Y cuando el monitor Estaban creciendo Los números Que a Dama Le iba a doler Y decía Te va a doler Porque los números Están creciendo Y me decía A mí me está doliendo No me está tito Solo está mirando Los números Y un hermano Allá en California En San Diego En el primer nacimiento De sus hijos Fue con cámara Celular Cámara de video Para grabar El nacimiento En el primer nacimiento De sus hijos En el medio del dolor De los gritos De la sangre Se cayó Y se desmayó Y vinieron los médicos Y le firmaron Míralo más Míralo más Míralo más Entonces mujeres Tienen un papel Importantísimo En la vida De sus hijos Usted tiene el poder De moldear Usted tiene el poder De enseñar Usted tiene el poder De cambiar generaciones De los años Que van a venir Hacia adelante Usted tiene el poder De hacer Junior se graduó El muchacho Más inteligente De su clase En su escuela Cristiana De la high school Con un GPA De 4.8 Casi 5 Es un genio Es un genio Él está Arriba de los 5 95% De los Estados Unidos Que son personas Normales De común Corea Como tú y yo Él está Entre los 5% Que son genios Que son súper Inteligentes Y él se graduó Y él dio El speech De graduación El discurso De graduación En su escuela La medalla nacional De psicología A nivel nacional Cuando hizo maestría Es inteligentísima Inteligentísima Y ahora los dos Me ayudan en el ministerio Y están estudiando Y como dije ayer Ya quiero que se casen Ya quiero que me den Los nietos Entonces usted Hermana Tiene más valor De lo que usted piensa O de lo que usted cree Usted tiene valor Y usted tiene la habilidad Como mujer Según el corazón De Dios De cambiar De moldear Lo que es El carácter De tus hijos Para ellos Ser el día de mañana Lo que ellos van a ser Yo me acuerdo Hace el día de hoy Cuando iba a los bancos De la escuela dominicana En Brasil Los consejos De mi madre Mi madre Estaba con el señor Entonces la Biblia dice Bien claro en Projero 22 Enseña a los niños Su carrera Cuando crecer Y fuera viejo No se va a olvidar De lo que es Entonces usted Tiene el poder De enseñar a tus hijos No deje Que la iglesia Sea la que tenga La responsabilidad De enseñar a tus hijos Porque la iglesia No tiene responsabilidad De enseñar a tus hijos Es usted Que tiene responsabilidad De enseñar a tus hijos Porque el maestro De escuela dominicana No puede discernir En una hora Lo que tus hijos Hicieron en una semana Entera Y hay hermanos Y hermanas Que han cambiado De iglesia Porque dice Oh esta iglesia No tiene un buen Programa para niños O no tiene un buen Programa para niños No Usted Tiene tus hijos Y nosotros Dicimos los nuestros Usted es responsable Por sus hijos Usted tiene la capacidad Y usted tiene La responsabilidad De disciplinar Y enseñar A tus hijos Si usted quiere Que tus hijos Sean Hombres y mujeres De Dios El día de mañana Están extraordinarios Usted tiene que Invertir tiempo A ellos Usted tiene que Dar tiempo Para invertir A ellos Como Dameron Invertió tiempo En Carter y Junior Cuando yo venía De los jóvenes De viajes Estaba con ellos Iba a Chunk and Cheese Todos conocemos Chunk and Cheese ¿Verdad? Iba a Chunk and Cheese Y un día Yo hice La equivocación De meterme En esos tubos De Chunk and Cheese Me metí Porque no podía salir Eso fue tremendo Llamaron al manager Carter se reía Junior se reía Yo tuve tiempo Con mis hijos Que usted no tiene idea Hermano Tiempos extraordinarios Con Carter y Junior Cuando yo salía Damos la suma En la casa Cuando yo regresaba En cenamos juntos Entonces usted Tome tiempo Con sus hijos Porque sus hijos Serán el reflejo De quien es usted En su casa Si ellos te ven Con la Biblia en la mano Ellos van a abrir la Biblia Si ellos te ven Con las rodillas En el piso Ellos van a orar Como usted Tercero La mujer Según el corazón De Dios Su papel es de ayudar En la disciplina No solamente Quedar los hijos Pero en la educación Y en la enseñanza De la palabra de Dios Deuteronomio 6 6, 9 Dice Y esas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Al acostarte Cuando te levantes Y las atarás Como la señal En tu mano Y estarán Confrontadas En tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa En tus puertas Carter y Junior Nosotros Alguien nos regaló Un juego Que era 3200 Me acuerdo más Era 3200 O 5400 Preguntas De la Biblia Se llamaban Biblia Bible Trivia Y Carter y Junior Parece que los estoy viendo Vestiditos En su pijamita De niños Junior con su pijamita azul Carter con su pijamita Pink Rosada En el piso Ellos aprendieron La Biblia Jugando Entonces había Preguntas Para niños De la Biblia Y preguntas Para adultos Entonces Sacaba una tarjeta Y como Carter chiquita No sabía leer Le pedí Que Daman Le hiciera la pregunta Entonces Daman Le decía Pregunta A tu papá Quien fue la madre De Jesús Y me preguntaba A mí Y yo me hacía Para que ella aprendiera Ruth No No es Ruth Decía algún Otro nombre Lidia No No fue Lidia Decía el nombre De alguna otra Esther No No fue Papi no sabe Dijo Creo que No sabe Entonces Daman Le decía Dile a papi Que es María Es María Oh Carter Un punto para Carter Zero para papi Y ellos aprendieron Leyendo Aprendieron Jugando La palabra de Dios Desde cuando Eran niños Jugando en su pijama En la alfombra De la casa O sea La responsabilidad Es tuya Cuando ellos Estaban en su escuela Cristiana La escuela Que se graduó Cada junio Ellos tuvieron Que memorizar Para pasar Del Middle school A high school Tuvieron que memorizar Cien versículos Bíblicos De memoria Cien Y ellos pasaron Noche y día Memorizando la Biblia Noche y día Cuando ellos pasaron Junior llegó Delante de mí Y puso el diploma Así delante de mí Y dijo Mira papi Cien versículos De memoria Estoy seguro Que lo único Que tú sabes De memoria Es el Salmo 23 A ver Dímelo Enseñe A tus hijos Porque el día De mañana Como está el mundo Las hermanas Y los hermanos Se admiran Que cuando llegan A los 18 Hombres de edad Sus hijos Ya no quieren Más venir A la iglesia Porque ellos Estaban En los bancos De la iglesia Pero ellos Nunca habían Nacido de nuevo Ellos no Conocían a Jesús Y la razón Que usted No puede obligarlo Más A venir A la iglesia Porque usted Ya no tiene Más De acuerdo A la ley Autoridad Sobrevista Por los 18 Pero si ellos Nacieron En la palabra Si ellos Nacieron En Cristo Ellos van A querer Venir A la iglesia Porque están Llenos Del poder Del Espíritu Santo Y están Llenos De la palabra De Dios Ellos van A querer Y está En usted Enseñar A ellos Está en usted Todavía me acuerdo De que estábamos Un día En un cultito Y Carter Jr. Ponía sus Monequitos En el piso Y Carter Jr. Predicaba sus Monequitos Y un día Vino Carter Llorando Dijo Mira papá Pero los Monequitos Son duros De corazón ¿Por qué Hija? Porque no Levanta su Manito Para recibir A Jesús Entonces Hay una cadena De pollos Como en El Salvador Lo conocimos Que se llama Pollo campeón En El Salvador ¿Verdad? En Los Ángeles Es el pollo Loco Pollo campeón Es salvadoleno Y el pollo Es mexicano Que los cuervos Habían traído Comida a Elías Y entonces Dami preguntó A Catherine ¿Qué trajo Los Ángeles? ¿Qué trajeron A Elías? Y Catherine Pensó Pensó Y dijo Pollo loco Si Catherine Vera estar En El Salvador Cácer Vera Dito Pollo campeón Los cuervos Le van a Elías Es la enseñanza La enseñanza De la palabra De Dios Es la enseñanza Más de que Cualquier cosa Lo que te van A mantener Tus hijos En El Camino De Dios Con tantas tentaciones Que hay afuera Lo que es bebida Lo que es el alcohol Lo que es el sexo libre Lo que es Hermanos Tantos peligros Cuando sus hijos Crecen Y van a Tienen que salir De la casa Como Junior Fue Y Sudán Y Stanford Leyes Y entonces Cuando se salen De la casa Ya habían obtenido La sabiduría Y la disciplina Suficiente Para vivir Solos Para estar solos Y es en la casa Que usted Lo hace Eso Es en la casa Cuarto La mujer Según el corazón De Dios Su papel Es ser de apoyo Sólido Sabio Eficaz Piénsalo bien Sólido Sabio Y eficaz A su esposo Proverbios 14 Uno dice La mujer sabia Edifica su casa Pero la necia Con sus manos La derrumba Usted Es una mujer Sabia Sabiduría Ante todo Conocimiento Ante todo El poder Del Espíritu Santo Ante todo El señor Hathorne Una vez Había perdido Su trabajo Cuando llegó A su casa Desanimado Y frustrado Porque había perdido Su trabajo Su mujer sabia Le vino a él Le trajo Un pedazo de papel Y le trajo Un lápiz Un lápiz Un pen Un bolígrafo Y lo puso En la mesa Y le dijo Aquí está El pedazo de papel Y el bolígrafo Ahora tendrás tiempo Para escribir Tu libro Que tú siempre Quisiste escribir Y el señor Hathorne Escribió Un libro Extraordinario Que se llamó Scarlet Letter La carta roja Y se tornó Un escritor Extraordinario ¿Por qué? Porque tuvo El apoyo Sabio De su esposa Usted está Para ser Una mujer Sabia Para ser Una mujer De apoyo Para ser Una mujer Extraordinaria Una mujer Según el corazón De Dios Y eso se adquiere En las rodillas Se adquiere En la palabra De Dios Se adquiere En el conocimiento De la palabra De Dios Hermanas Hay tiempo Para todas las cosas Hay tiempo Para el ayuno Para la oración Para ganar almas Hay tiempo Para estar con su esposo Para sus hijos De salir De compras De vacaciones Whatever it is Dios es un Dios De orden Dios tiene Establecido Un orden Un padrón Desde el cielo Que nosotros Tenemos que seguir De acuerdo A la palabra De Dios Y no importa Cómo usted Vino esta tarde No importa Cuál es el problema O la enfermedad O la necesidad Que usted tenga Dios es poderoso Para suplir Su necesidad Ahora mismo Dios es poderoso Para sanar Su enfermedad Dios es poderoso Para darte Una sabiduría Y una inteligencia Extraordinaria Para moldear Conducir tu casa Tu esposo Conducir lo que es Los requisitos Que Dios ha puesto En tus manos Tú eres una mujer Sabe No es solamente El poder Y la unción Y la gran lengua No Hermanas Tienen problemas Serios Que a veces Traen los cultos Y regresan Con ellos A su casa Problemas Que necesitan Ser resueltos Problemas Con sus esposos Con sus hijos Problemas De finanzas Problemas En sus trabajos Problemas Que necesitan Ser resueltos Y no importa La necesidad Que usted tenga El Señor Está aquí Para suplir Su necesidad En estar Y si usted Vino aquí Invitado por alguien Y usted No es cristiana Usted puede Entregar tu corazón A Jesús Él puede Salvar tu alma Escribir tu nombre En el libro de la vida Y él va a quitar Tu vacío Tu soledad Tu angustia Y él va a escribir Tu nombre En el libro eterno Usted Puede llegar A ser Salir de aquí Con Cristo Adentro de su corazón Y ser una madre Cristiana Extraordinaria Una madre tremenda Como fue Susana Wesley Susana Wesley La madre de John Wesley Y de Charles Wesley ¿Sabe cuántos hijos Ella tuvo? Dice nueve Se le murieron La mayoría Dos John Wesley Y Charles Wesley Fueron los más Usados por Dios Su marido Iba de viaje De vez en cuando Y había meses Afuera de la casa Y ella tenía Que quedarse Con la casa Con las deudas Y ella tenía Una hora diaria Para cada uno De sus hijos Y de sus hijas Para aconsejarles En la palabra De Dios Una hora diaria Su padre La padre El padre Susana Wesley Le enseñó a ella Hebreo Le enseñó a ella El griego Le enseñó a ella El arameo Lo enseñó a ella Las escrituras Originales Y ella pasó Ese conocimiento A sus hijos Como Damaris Pasó el conocimiento Y yo pasé el conocimiento A Cátaly A Junior Ella hablaba Hebreo Ella hablaba Griego Ella hablaba Arameo Además del inglés Y ella enseñó A sus hijos Y tenía Una hora diaria Con todo Que tenía que hacer Imagínese usted Con 19 hijos Se lo murieron Muchos Creo que se murió Siete o ocho hijos Pero ella tenía Una hora diaria Con sus hijos Todos los días Para enseñarles La palabra de Dios Ponga esa palabra En su corazón Dios tiene Todo establecido En su tiempo En su momento En su tiempo En su momento Está la oración El ayuno Alabar al Señor Gozarse en su presencia Habrá lenguas Profecía Y todo eso Pero si usted No enseña a tus hijos Nada de eso Va a valer Absolutamente Nada Si usted Pierde sus hijos El día de mañana Para el mundo Y ellos se pierden Sin Cristo Nada de lo que usted hizo Nada de lo que usted fue Nada Los años que usted Llevó en su iglesia Llevará Tendrá valor Y llevará Para la eternidad La única diferencia Que va a ser En la eternidad Es lo que tú Enseñaste a tus hijos Y cómo Moldeaste su vida Y cómo Ayudaste a tu esposo A cumplir su llamado Y su ministerio Adentro de la iglesia Esta es la verdadera mujer Según el corazón De Dios Esta es la verdadera mujer Según el corazón De Dios No es saltar No es gritos No es hablar lenguas No es sabiduría Sabiduría La sabiduría Está por arriba De cualquier doctrina De cualquier concilio De cualquier denominación Sabiduría Problemas Vamos a tener siempre Pruebas Enfermedades Problemas Vamos a tener siempre Pero lo que está Sobre todo eso Es la sabiduría Que hemos adquirido De la palabra de Dios Del otro lado Está una mujer Que no es sabia Del otro lado Está una mujer necia Por ejemplo Una vez Las hermanas De la iglesia Estaban invitando A las demás hermanas Para un evento Que va a estar en la iglesia Y se olvidaron De invitar a una hermana Y decidieron más tarde El comité de las hermanas Hacer un evento En el parque En el parque Así Afuera Al aire libre Y cuando fueron A invitar a la hermana Se habían olvidado Completamente a la hermana Le fueron a la casa Le pidieron perdón Le dijeron Hermana Disculpe Como ustedes mismos Están ocupadas Nos olvidamos De invitarle a usted Nosotros queremos Invitarle para estar En el parque Con nosotros A la libre En este día La hermana Tenía años De cristianas Pero en la homogenecia ¿Sabes lo que ella dijo? No importa Que no me hayan olvidado Ya he orado Al señor Para que llueva En este día Imagínense usted Hermano Imagínense usted Si esas cosas Que se diga Hermano Entonces está La sabiduría Y del otro lado Está la necesidad Dios nos llamó A ser hombres Y mujeres De carácter Maduros Íntegros De cambiar El destino De forjar El destino De hombres Y de mujeres De Dios Que son nuestros hijos El día de mañana Quinto lugar Su papel El papel de la mujer Según el corazón De Dios Es de administrar Las cosas del hogar Proverbios 31.15 Se levanta una noche Y da comida De su familia Y ración A sus criadas O sea La mujer O sea Tiene que entender Que la mujer Piensa diferente Del hombre Entiende eso No es que su marido No lo ama Si lo ama Es que a veces No lo entiende Porque la mujer Piensa con el lado Derecho del cerebro El hombre Piensa con el lado Izquierdo del cerebro El hombre es lógico El hombre va A lo que él va La mujer Piensa con el lado Derecho Por ejemplo Si yo voy a mall Comprar un traje Yo compro el traje La corbata La camisa Y salgo de mall En 15 minutos Pero si Dama le va a mall Dios mío Yo no tengo Todo el día Para estar en mall De veras No tengo Mira ese vestido Oh my God Y se va con Catherine Olvídese Entonces el hombre Es lógico Si usted pregunta A un hombre ¿Cuál fue tu nombre de miel? Bien Pero si tú Preguntas a la mujer Oh fue tremendo Salimos a esta hora Llegamos a esta hora Tomamos este avión Comimos estas palabras Que me dijo Fue este El número del cuarto Era este El hombre es lógico El hombre es lógico Por ejemplo Pasa atención Cuando un hombre Te da a ti Un ramo de flores Él te da Te da dando a ti Valor Él te ama Te da dando a ti Reconocimiento Valor Usted nos da una rosa Para nosotros Oh gracias Pum Lo ponemos en un lado Porque el hombre Tiene que aprender A ser romántico La mujer es romántica Por naturaleza Es romántica Por naturaleza O sea Dama le hablamos Con su madre 20 minutos Estaba al lado mío Y estaba la ciudad nuestra A unos 10 minutos Donde estaba la madre Cuando ella terminaba De hablar Yo le preguntaba ¿Cómo está tu madre? Dama me repetía Palabra Por palabra De lo que acababa De hablar con su madre Y se había olvidado Que yo había estado A su lado Oyendo toda la conversación Yo hablaba Con mi madre En Brasil 20 minutos Y cuando terminaba De hablar Dama me preguntaba ¿Cómo está tu madre? Bien Entonces usted Tiene que entender Que nosotros Somos diferentes Nosotros Somos distintos Nosotros Hablamos Con la lógica La mujer Desfruta del momento Es romántica Desfruta del proceso El hombre no No somos lógicos El hombre es Frío Calculista Entonces usted Tiene que entender Que usted Para entender El corazón De una mujer Necesita el don Del discernimiento Hermanos Porque una mujer Es un tesoro Extraordinario Un tesoro Que su esposo Su marido Deberá De valor De día Y de noche Usted es una rosa Una pétala preciosa Por ejemplo Yo amo A Damares hoy Más lo que amé ayer Y la amaré Más mañana Lo que la amo hoy Que palabras Hermano Me salió bien Después me dan La copa De ese DVD Me salió bien Me salió bien O sea Ponga esa palabra En su corazón Cuando el diablo Quiere destruir Tu casa Él va a destruir El sistema De comunicación Lo primero Que Dios hizo Para destruir La torre de Babel Que fue Confundir Los idiomas Cuando no hay Comunicación En tu casa Cuando usted No está hablando Con tu esposo Y tus hijos Donde ustedes No están entendiendo Una o otra Que el hombre Podía hablar En el año Del 69 Cuando llegó Luna Con el centro Especial Que estaba En Houston Y hoy Padre No puede hablar Con su hija Del otro lado De la mesa La madre No puede hablar Con sus hijos Con su esposo Del otro lado De la mesa En la cocina De su propia casa Ponga esa palabra En su corazón Cuando el diablo Quiera destruir a usted Él va a tocar A lo que usted Más necesita Que es la comunicación La hermana Acaba de contar Su testemunio tremendo Lo que el diablo Quería era quitar Su voz Para terminar su vida Su llamada Su ministerio Ponga esa palabra En su corazón El diablo Va a querer tocar Lo que es El aparato Más importante De tu matrimonio Claro que está El amor El cariño La tolerancia La paciencia Los hijos El esposo La esposa El sexo Y todo lo demás Ok muy bien Pero si él consigue Desbaratar El sistema de comunicación Él desbarató Tu vida Comunicación Por ejemplo La mujer Siempre anda En el espacio sideral Volando El hombre es lógico El hombre Tiene sus pies Firmes Puestos En la tierra La mujer Es distinta La mujer Que alguien lo guíe Que alguien lo enseñe Que alguien le diga eso Que le diga Muy bien Pero ella es el complemento A lo que nosotros No somos Y nosotros somos El complemento A lo que ella no es Usted ya paró Para pensar Porque Dios En su suprema sabiduría Dejó La mujer Para crear Lo último De su creación Nunca paró Para pensar Él creó El hombre El hombre Él creó Los animales Él creó El cielo La tierra Los planetas Él creó El constelación Él creó El sol La luna Él creó El mar Y dejó La mujer Para crear Lo último Porque si Dios No que usted Espíritu Santo Tenga sabiduría No he estudiado Anatomía El cuerpo humano Pero tengo Un serrucho Ahí muy bueno Usted cuenta firme Imagínese Si usted fuera Dentista Y el dentista Le dijera Yo no he estudiado Ontología La masa cara De los dentistas Pero tengo Un alicata Ahí muy bueno Imagínese Si usted fuera Tomar el avión Del cual yo viajo Todas las semanas Del año Menos Navidad Y el nuevo Y lo que es Thanksgiving Que acaba de pasar Todas las semanas Del año Estoy sentado En un avión Una semana Voy de viaje La otra semana Yo regreso ¿Cómo ahora? Viene el jueves Me voy el lunes El otro jueves Salgo de vuelta El otro lunes Yo regreso Imagínese Que usted o yo Estuviéramos sentado En el bongo del avión Y el piloto Tomara el micrófonito El micrófononcito Ese dijera Señoras y señoras Tengo una mala noticia No he estudiado De aviación No sé cómo despegar Ese avión Pero para bajarlo Es más fácil ¿Usted se quedaría Ahí adentro? No Una cosa es fe Otra cosa es locura Nada se quedaría Entonces Todo es sabiduría Dios le ha puesto Sabiduría En el corazón suyo Cuando el libro De Ecclesiastes Dice que Dios Ha puesto eternidad En el corazón del hombre El hombre es eterno El hombre nació Con inteligencia No es como los animales Que mueren Y murieron Ellos no tienen espíritu Ellos no tienen alma Ellos no tienen espíritu Ellos no tienen vida Ellos mueren Y terminó Pero tú fueses creada Con espíritu Con inteligencia Con sabiduría Con la capacidad De discernir Capacidad de hablar Capacidad de tener emociones Capacidad de reírse Capacidad de llorar Usted tiene La habilidad Y la eternidad Puesta en su corazón Para ser una mujer Según el corazón de Dios Para transformar el mundo Para el Señor Jesucristo Para transformar Tus hijos Para transformar Tu esposo Para transformar Tu iglesia Usted Es una mujer De Dios Bendito sea El nombre Del Señor Jesucristo Usted puede Gracias hermano Muy amable Gracias No perderá Su recompensa Hermano La Biblia dice Que el que da un vaso De agua fría No perderá Su recompensa Si está fría Hermano Si está tibia Ya lo perdiste I'm sorry Just kidding Just kidding Y sexto lugar Y último lugar Su papel es el de ser ejemplo Como la mujer virtuosa De Proverbios 31 Versículo 10 Dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? El papel de la mujer Según el corazón de Dios Es de ser ejemplo Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente A las de las piedras Precioso No hay nada más terrible Do que un matrimonio Do que un hombre O mujer Tener problemas Y tus hijos Estar oyendo Y tus hijos Estar viendo Cuando Carter y Junior Eran chiquitos Y muchos hombres Caíron de la gracia Dámara de Dios Nunca Comentamos delante De Carter y Junior Los pecados Que algunos hombres De Dios cometieron Para ellos No tener una idea Torcida De lo que era Y lo que es El llamado Y el evangelio No hay nada más Terrible Do que un hombre O un padre No dar el ejemplo A sus hijos No hay nada más terrible Que una madre No dar el ejemplo A sus hijos No hay nada más terrible Que tener un hombre Que se cree Del talibán Se cree Un dictador Y tiene su esposa Allí hermano Como decimos en Brasil En el cabresto No Tu esposa Tiene valor Es una mujer Hecha por el corazón De Dios No hay nada más terrible Lo que el hombre Vivir también Con una mujer Re pollosa Una mujer que trae problemas Una mujer Que te que te que te que Te que te que Todo el momento Entonces La espada aquí Cuarta por los dos lados La palabra de Dios Cuarta por los dos lados Cuarta por allá Y cuarta por aquí también Entonces nosotros Tenemos que tener La capacidad La inteligencia Que usted Solo tiene Unas vidas Y una Y los años llegan Con aquella mujer que tenía unos Treinta y tantos años Se hizo una cirugía plástica Según ella tuvo una visión Que Dios dijo que iba a vivir hasta los noventa y cinco Y faltaba cuarenta y tantos años Entonces se hizo una cirugía plástica Y cuando fue salir del hospital ¡Pah! Una ambulancia la mató Y cuando llegó la presencia de Dios La mujer dijo, pero señor Tú me dijiste a mí que yo iba a vivir hasta los noventa y tantos Yo tengo treinta y pico Pero falta cuarenta, cincuenta años todavía O más El señor le miró a ella que había hecho la cirugía plástica Y le dijo, es que no te reconocí que era tú Cambiaste tanto que no te reconocí Que era tú My friend Los años van a pasar Nuestra juventud van a pasar Todo va a pasar Lo que va a permanecer Es la palabra de Dios Usted ame a tu esposo Usted respeta a tu esposo Dele palabras de ánimo Para que él pueda seguir adelante Usted apoya a tus hijos Usted sea consejera de sus hijos Cuando damos la señora Hicimos veinticinco años de casados Un año que viene vamos a ser treinta Entonces Nosotros con Carter y Junior le dimos una sorpresa A la maestra Yo le dije A tal hora vamos a salir Vamos a ir a un restaurante Y te lo voy a llevar Ahí Y ella quería comer un restaurante francés Porque fue conmigo ya muchas veces a Francia Y a ella le encanta Francia Porque París es muy romántico Y ya te dije Que las mujeres siempre están volando Entonces hicimos la reserva En un restaurante francés Ok Entonces le dije A las cinco vamos a salir Porque el tráfico nos da Es terrible Y el appointment La cita era a siete y media Cuando fuimos a salir Había una limusina enorme Delante de la casa Y el hombre estaba tocando la puerta Y Damos se volteó a mí Y dijo Mira Josué Yo creo que este hombre Se equivocó de dirección Debe estar tocando la puerta Para preguntar a la dirección Le dije Damos Hoy en día Nada más se pierde Hoy existe el GPS Yes Que nadie se pierde Esa limusina que estás viendo Es para ti Para mí Yes Tú mereces esto Y mucho más ¿Cuál fue la última vez Que tú y yo entremos en una limusina? Dijo Oye 25 años atrás That's right Cuando nos casamos Ahora 25 años después Te lo doy de vuelta Si Dios nos da vida Y llegamos a las bolas de oro De aquí a 25 años Te lo doy Otra limusina Y si Dios nos da vida Y tenemos los nietos Y mis nietos De aquí a otros 25 años Cuando tenemos Tendremos 75 años En matrimonio Otra limusina Les regalé un anillo Fue una noche maravillosa Carter y Junior Fueron con nosotros Y Damaris y yo Nunca Hemos tomado una vacación Solo En cualquier parte del mundo Mis hijos Viajaron conmigo A todos los continentes Del mundo Porque yo los debí Para forjar en ellos Un carácter Misionero Ellos fueron a países ricos Países pobres Ellos fueron a todos los continentes Del mundo Y Damaris también Damaris Y yo nunca tuvimos Un fin de semana romántico Para ella Para mi solo Nunca Carter y Junior Fueron Y es parte activa De nuestra vida Hasta el día Que ellos se casan Y tengan sus hijos Y ellos van a vacaciones Con sus familias Pero nosotros Nos vamos a cuidar Y vamos a ir con ellos también Cuando Carter y Junior Eran chiquitos Hermanos Los cultitos Que nosotros teníamos De 20 25 minutos Al día Junior era chiquito Y Carter también Hasta el día de hoy Cuando Junior Viene a la casa Junior se sienta El pie de la cama Y sus pies En la misma almohada Porque tiene 6 pies Y 5 de tamaño Y todavía tenemos Junior llama Todos los días A la casa Para orar con nosotros Antes de dormir Como si fuera un niño Chiquito Porque esto es Lo que hemos enseñado De chiquito Tus hijos serán El día de mañana Lo que tú Lo planta en ellos Por ejemplo Usted es hoy De las decisiones Que usted tomó ayer Usted será mañana Las decisiones Que usted hace hoy Tus hijos serán mañana Lo que usted moldea Lo que usted hace De ellos Ellos serán El día De mañana Entonces Usted tiene que poner Esa palabra Adentro de su corazón Usted tiene que oír Por ejemplo Los hombres Como yo Tengo un gran problema En oír Dámara es una gran oidora Pero Dámara me está hablando A mí Y Dámara es una vez Me toca el hombre Y dice Oh astronauta Astronauta Yo te estoy hablando Tú estás siempre Dando vueltas Ahí arriba Yo te estoy hablando Entonces usted Para ser una mujer Según el corazón De Dios Una mujer extraordinaria Yo tengo que aprender Oír A Dámara Dámara me dijo Ves veces El water heater El calentón del agua Ya está viejo Se va a reventar Se va a reventar Y va a inundar Todo el garaje Todavía va Todavía va Todavía va No ir Cuando regresé De viaje Un día Estaba Todo el garaje Inundado Si yo hubiera ido A Home Depot Y hubiera comprado No instalado Un water heater Por 300 dólares Hubiera hecho Pero por no ir A Dámara Tuve que pagar Mucho más caro Tuve que pagar Una compañía Que venían a instalarlo Tú y yo Yo Tuve que enjugar Todo el garaje Solo Y Dámara dijo Ya viste Por tú no oír Consejos Yo te dije a ti Que cambiar El water heater Nosotros tenemos Que aprender Con ustedes Nosotros tenemos Que aprender Con mujeres De Dios Según el corazón De Dios Mujeres sabias Mujeres Extraordinarias Mira hermana Póngase la palabra En su corazón Póngase la palabra En su corazón Y con este término Y con esto Nosotros encerramos Hay problemas Reales Que las hermanas Enfrentan Problemas de matrimonio Problemas con sus hijos Problemas financieros Problemas sexuales Problemas tremendos Que hermanas Enfrentan Que nosotros Recibimos E-mails De día y de noche Y llamadas Y cartas Problemas Que no se solucionan Porque el Espíritu De Dios Desciende En una noche Y usted Abre lengua No, no, no Ese problema Persiste Y vuelve con su casa Hasta que usted Lo resuelva Entonces aquí Y ahora En el nombre Del Señor Jesucristo Sé el problema Y la necesidad Que usted tenga Para usted llegar A ser una mujer Según el corazón De Dios Hay que arreglar Ciertos problemas Aquí y ahora Y en el nombre De Jesús El diablo Está derrotado El diablo Está vencido El diablo Fue vencido En la cruz Del Calvario Y Cristo Aleluya Lo derrotó Por su nombre Su sangre La cruz La cruz El diablo Gracias por ver el video.